Mucho que ver también con Guatemala. La información es la siguiente porque hay muchos guatemaltecos en el exterior con COVID-19. Así que tenemos ya algunas cifras acá que usted puede ver en su pantalla, por ejemplo. Ya los vamos a colocar, ya están en su pantalla en estos momentos. Resulta que en total de fallecidos en el exterior, estamos hablando de 154 personas fallecidas, guatemaltecos fallecidos en el extranjero. En Estados Unidos, estamos hablando de, por ejemplo, en Estados Unidos 149, en México 4 y en Ecuador una persona fallecida. Para ser un total de 154 personas fallecidas en el extranjero. Pero vamos a ver otra de las gráficas que nos envían en estos momentos y que nosotros le estamos actualizando a través de Noti7. Se trata sobre la cantidad, el total de casos de guatemaltecos COVID-19 en el extranjero. Vamos a darle lectura, casos activos en el exterior, 137. En Canadá, vamos a darles también cifras por país. En Canadá son 12 personas activas con COVID-19, 12 guatemaltecos en Canadá. En Estados Unidos, 115 guatemaltecos con COVID activos. En México, 2. En Haití, 1. En Panamá, 2. En Francia, 1. En Italia, una persona, un guatemalteco con COVID. En Sudáfrica, 1. Y en Emiratos Árabes Unidos, un guatemalteco con COVID. Y en Japón, un guatemalteco con COVID-19. Vamos a ver otra de las gráficas que tenemos en estos momentos. Resumen de casos de COVID-19 en el exterior, recuperados hasta el momento de guatemaltecos que se encuentran en el exterior, 86 personas recuperadas, fallecidos, como ya se lo habíamos indicado, 154 personas fallecidas. Total de casos hasta el momento confirmados en el exterior de guatemaltecos con COVID-19. Estamos hablando de 377 personas. Además de ello, aquí tenemos otras de las cifras, estadísticas, gráficas, personas en el extranjero con COVID-19. Total de casos, 377. 377 es lo que nos informan hasta este momento, 377 global total. Estamos hablando de estos casos. En sí, 137 activos, 86 recuperados y 154 personas fallecidas. De estos casos, 149 fallecidos en Estados Unidos y activos 115 en Estados Unidos. Es información de la pandemia de guatemaltecos afectados por el COVID-19 en los Estados Unidos, que es el país donde más se dan estos casos. Vuelos humanitarios de guatemaltecos hasta el momento son 64. Vuelos humanitarios de extranjeros, 56. Total de vuelos humanitarios entre guatemaltecos y extranjeros, 120 vuelos humanitarios realizados por la emergencia sanitaria de COVID-19, que nos hablaba el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero tenemos más gráficas. En estos momentos, guatemaltecos retornados vía aérea en vuelos humanitarios y vía terrestre por la pandemia de COVID-19. Vía aérea, 1,756. Total de guatemaltecos retornados, 2,437. Y vía terrestre, 681 guatemaltecos. Es información que lo estamos brindando en estos momentos. Países apoyados en el retorno de sus ciudadanos a través de vuelos humanitarios. Aquí se puede observar los países, los ciudadanos a través de vuelos humanitarios que son apoyados en el retorno de sus ciudadanos. Aquí están todos los países. Y ya le hemos dado también el resumen de los casos. 1,756 guatemaltecos retornados, tal y como usted lo puede observar en estos momentos, también de los países de donde han retornado. Además, no sé si hay otra gráfica, sino pues aquí ya tenemos todo el resumen. En Canadá, 5,466 guatemaltecos trabajadores migrantes en el exterior durante la pandemia de COVID-19. El total de guatemaltecos trabajadores migrantes es un total de 5,679. Pero actualmente en Canadá hay 5,466 a través de estos proyectos de trabajo. Y en Estados Unidos son 213 que también están autorizados para trabajar en Estados Unidos. Casos activos de guatemaltecos con COVID-19 en los Estados Unidos de América. Aquí lo puede usted observar, son 115 casos activos en Estados Unidos. Y esta es la información que le estamos trasladando en estos momentos. Recuerde que más adelante les vamos a tener más noticias, más información, más detalles de lo que ocurre en nuestro país. Con esta información nosotros nos vamos a la pausa comercial, pero regresamos enseguida con más noticias. Por supuesto, a través de Noticias 7. Volve.